El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, inauguró el macromural de la Colonia Palmitas, que tuvo una inversión de 6 millones y medio de pesos, y la intervención en su realización de 1.800 personas. Como parte del Programa Federal de la Prevención del Delito, durante más de un año el colectivo German Group, Nuevo Muralismo, realizó la intervención en este sitio, que era conocido por los altos índices de violencia, por lo que el gobierno federal decidió que en el ejercicio 2015 se intervendría en la prevención y contención de la delincuencia en el barrio pachuqueño. Peña Nieto develó la placa de inauguración del macromural, junto con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, el gobernador del Estado de Hidalgo, José Francisco Olvera Ruiz, y el edil de Pachuca, Eleazar García Sánchez.